Música Alerta por falta de GNC Varias estaciones de servicio ya están cerradas Plena ola polar, no hay más gas Córdoba sin GNC, restricción total Desde anoche a la medianoche Por lo tanto significó que miles de cordobeses Se volcaran desesperadamente a las estaciones de GNC Esta mañana bien tempranito mostrábamos imágenes Largas colas de más de un kilómetro En las estaciones de servicio, por ejemplo, de la avenida Sabatini Un relevamiento de la cámara a primera hora Para ver cuál era la situación de las empresas metalúrgicas Y bueno, salió que aproximadamente un 80% Les llegó notificación de suspensión De lo que es el suministro del gas ¿No es cierto? El suministro del gas Y yo creo que se podría haber evitado A ver, el problema que tenemos no es que no hay gas Sino que el problema principal es que no tenemos distribuidora de gas O sea, la inversión se podría haber hecho Con mucho tiempo de anticipación Son cosas que se podrían haber previsto Ante esta crisis de la falta de gas El gobierno provincial junto con el gobierno municipal El intendente Daniel Passerini Han dispuesto la provisión sin costo De un tanque de combustible líquido Para taxis y remis de nuestra ciudad de Córdoba Para garantizar el sistema de transporte público Y el trabajo también De todos aquellos que lo llevan adelante Se nos comunicó Que habían acordado O sea, ya estaba autorizado Que ante la falta de GNC La municipalidad se hacía cargo De un tanque completo Completo De combustible líquido Tenemos obras de infraestructura Para el transporte del gas Que se extrae Principalmente del yacimiento de Vaca Muerta Que es una de las segundas Reservas mundial Hay obras que aún no están concluidas O sea, no Esto hace que el transporte del fluido Se vea disminuido ¿No es cierto? Esa sería otra causa ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Redacción Abierta Lo vieron recién en un compilado De los últimos días ¿Por qué? Porque hace un par de días Un día nos despertamos Y no teníamos gas El tema es que No se trataba de que No se hubiera pagado Por ejemplo La factura de una casa Es algo un poquito más complejo Estamos hablando De un país Y de las industrias Y de las estaciones de GNC Y de algo que Es muy importante Y también escuchaste Algunas explicaciones Que quizás no te cerraban El invierno más frío Siendo que bueno Es otoño todavía Hay que ubicar a alguna gente En cuanto a las estaciones Las responsabilidades Del gobierno anterior O las de este Bueno Queremos frenar un poco Poner el pie en el freno Y explicar Por qué pasó Lo que pasó Si realmente Que no haya habido gas En las estaciones de gas Habla de un nivel Preocupante De improvisación Por parte De el Estado Nacional Si tuvo sus consecuencias La motosierra Porque estamos hablando De obras de largo plazo Que si no se continúan Bueno Tienen sus consecuencias Algún tiempo después Y por eso Voy a dejar de hablar yo Y voy a presentar A quienes están por aquí Bueno Nos acompaña Nicolás Fácil Que es periodista De Radio Nacional Y de los SRT De nuestra casa Nico ¿Cómo andamos? Agustín Sigales Docente de FAMAF Investigador del CONICET Y especialista en generación Y almacenamiento de energía Y Julio Cademian Empresario Estacionero de servicio Y combustible ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches Gracias por estar por aquí Nico Un paneo general Como usuario Como usuario Como periodista Como cronizando un poco Como argentino de a pie Esa frase medio rara La verdad que sí Ver los comunicados Es decir A partir del acero No hay GNC Te trastoca Y te sorprende ¿No? Porque ya lo van a comentar ellos Pero como usuario Realmente es inédito No recuerdo Salvo Y lo hemos charlado con Julio En otro momento Desde 2003 Quizás con Néstor Kirchner Por ahí Hubo alguna situación similar Que en la cual Se estableció un régimen Pero de un momento Para el otro Y sin saber mucho Respecto de cómo es la historia Uno dice Che pero hasta diciembre El año pasado Estaba el gasoducto Y había algunas obras Por concluir Y vos hablabas en la intro De motosierra Que funcionó ¿No? Posible no acordarse De la conferencia de Adorni De 18 de diciembre Creo Donde dijo Todas las obras Que no sean prioritadas O que consideremos Que no son prioritarias Van a ser frenadas Todo el mundo sabe Que en mayo, junio, julio Va a ser frío Y así como sabemos Que va a ser frío En mitad de año Sabemos que A fines de año Va a ser calor Sí, sí Suele pasar Salvo que le pifiemos Pero suele En esta época frío En otra época calor Hay que tener previsión ¿No? Incluso si me corres Por otro lado Te digo Mirá Hay alguien que dice Por ahí que el calentamiento global No existe Bueno Acá está entonces La consecuencia Ahora falta de previsión Evidentemente algo hay Previsión Se descansó Por demás En otro tipo de cuestiones Lo cierto es que No solamente pasó Que no se continúan las obras Sino también la falta de mantenimiento De dos plantas compresoras Y ni hablar que el lunes mismo Cuando apenas se conoció La cuestión esta del GNC Se autorizó A las obras Que pasan Por el sur De la provincia de Córdoba Para las plantas reversoras Bueno Ahí hay puntos Para analizar Agustín ¿Cómo lo analizas vos? Sí Como recién dijeron Esto ocurrió Por imprevisión Climática Por inoperancia Técnica Por irresponsabilidad Diplomática Y por una La verdad En términos políticos Una situación muy complicada Digamos A ver Me paro en un punto De los que dijiste Si uno fuera Digamos Alguien que tiene Desde el gobierno Que argumentar Dicen No Uno lo compara Mayo del año pasado Y se nos adelantó El invierno Fue uno de los argumentos Que se escucharon No lo está diciendo Alguien que lo comente En el almacén Lo dijo el vocero presidencial Yo lo invito Al secretario de Energía Rodríguez Chirilo A entrar a la página De Nargaz Hay una pestaña Donde va a haber Un modelo De predicción Justamente De la demanda prioritaria En función De lo pronóstico Y temperatura mínima Y máxima Eso está abierto Para todo el público Entonces No es un argumento No es un argumento De una semana Desde la semana pasada Se puede saber Digamos Cuál va a ser Estimativamente La demanda prioritaria Eso en primer lugar Por otro lado En términos de previsión Como decía Nico recién En verano No en otoño Se contrata Un barco Un buque Regasificador En Bahía Blanca Para que la audiencia Entienda Argentina exporta energía Salvo en fines de otoño Inverno Que importa Está bien Que necesita importar Y eso es más complejo Por cuestión De rentabilidad económica De las empresas energéticas Y hay dos plantas Regasificadoras Dos puertos Escobar Y Bahía Blanca Donde Llegan los buques De GNL De gas natural licuado Para el que no tiene nada ¿Qué quiere decir Regasificador? Claro Porque el GNL Se transporta por barco Para transportar más cantidad Se baja la temperatura Se lo hace líquido A 160 grados bajo cero Y luego ese gas líquido Tiene que pasar nuevamente A gas Para inyectarlo en la red ¿Está bien? Y entonces Se pone un buque Al lado del otro Este es el buque Regasificador Y viene el buque De GNL En este caso Por ejemplo Escobar De Petrobras Y se regasifica Se hace De vuelta gas ¿Está bien? Y se inyecta Al red En Bahía Blanca Siempre en invierno Siempre en verano Se contrata Otro buque Regasificador Para tener un backup Justamente para el invierno El gobierno cortó Ese contrato Además de las obras Públicas Paralizadas Que dice Nico Que son Las compresoras De Tratagena Y Saliqueló Y Mercedes Que es Desde el principio A la salida De Vaca Muerta En Neuquén Hasta el suroeste De Buenos Aires ¿Está bien? En Saliqueló Que duplicarían La capacidad De transporte Del gasoducto Néstor Kirchner Esas obras Están paralizadas Además de eso No contrataron En Bahía Blanca Además de eso Digamos Las relaciones Diplomáticas Con Brasil Obviamente Que influyeron Porque Si la Digo Inoperancia técnica Porque no saben Hacer una Carta de crédito Han copiado Y pegado Petrobras En relación Tensa En términos Diplomáticas Porque este gobierno Se pelea Con cuanto Presidente Se cruza Salvo con Estados Unidos Obviamente Va a desconfiar ¿Está bien? Y entonces Algo que se podría Haber resuelto En media hora En otra situación Acá desconfiaron Y de Brasil Le dijeron No 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 manden Un metro Cúbico Entonces tuvo que Intervenir hasta El embajador De Brasil Digo Es realmente Sí Preocupante El nivel De improvisación De impericia Y también Esta irracionalidad Política ¿No? Digamos De parar obras Que no tienen Un color político No tienen Un color ideológico Son muy importantes Son estratégicas Porque todo el conjunto De la sociedad argentina También lo que dijo En relación A la reversión Del gasoducto norte Hay Mira Quedate Fuera de servicio Ya me explicás eso Julio Quiero tu punto de vista El punto de vista De quien despacha Gas En un barrio Es Trágico Y además de trágico Cruel 2.400 estaciones De GNC A 7 empleados Dedicados 8 empleados Dedicados Por cada estación Usted tiene ahí 15.000 tipos parados Por el otro lado Son inversiones Millonarias Armar hoy Una estación De GNC Con la infraestructura Física Sea Obra civil Como la obra Electromecánica Como la obra De gas Aproximación Y demás Que todo eso Lo tiene que pagar La estación De servicio Se habla De un millón De dólares Pero como mínimo Entonces 2.400 millones De dólares Entonces quiero ver Cuántas multinacionales Hay Con 2.400 2.500 millones De dólares Invertidos 15.000 20.000 Empleados Directos En forma directa Directos Más los indirectos Más los administrativos Y demás Además Los quebrantos Además Relaciones Contractuales Que no son claras Porque En oportunidad De Kirchner Presidente Cuando los taxistas De Buenos Aires Le dejaron En el obelisco Y en la Casa Rosada Los autos Kirchner En ese momento Y sabiamente En eso estoy hablando Sabiamente Dijo Toda la GNC Bajo la figura De Interrumpibilidad O ininterrumpibilidad Porque todo esto Es formalismo Técnico Legal Van a tener Garantizados 5.000 metros cúbicos De gas Por día Quiere decir Que el que vende 15.000 Y lo tiene reservado Tiene los 15.000 Y el que No tenía Nada de gas Le daban 5.000 Garantizados Esta situación De haber parado El país Porque la otra vez Fue en Cava La otra vez Fue en la ciudad De Buenos Aires Pero hace 15 días Perdón Hace 15 días La ciudad de La Plata Está con problemas Y nos ningunearon Porque como quien habla Pertenece A una organización Nacional De autoconvocados Entonces nos vieron Como cartoneros Estos son los cartoneros Del gas Entonces cuando le dijimos Che La capital De la provincia De Buenos Aires No tiene gas Estaba viendo Las estaciones Que no teníamos Suscripto El convenio De capacidad De reserva mínima Diaria Que nos habían Cortado el gas Y nos dijeron Bueno es transitorio Ya vamos a ver Y no hay con quien Hablar Porque ellos Se han olvidado De decir Que los organismos Reguladores No están funcionando El Enargas No tiene presidente Y si tiene presidente Es el mismo De la energía eléctrica Después No hay defensor Del pueblo No hay nadie A quien apelar Para primero Visibilizar La realidad ¿Quién nos trató Como los cartoneros Del gas? Desde el gobierno Nacional Hay un diputado Perdón Hay un diputado Nacional De la libertad Que es el presidente Ese sujeto Bornoroni Que lo conozco Perfectamente Y me hago cargo De lo que le voy a decir Ahora Ese señor Debería haber tenido La capacidad De impedir Que pase esto Pero como Lógicamente Es un tipo Que ha ido ahí Para hacer Sus propios intereses Defender Sus propios intereses No ha levantado La voz En materia Del tema Energético Vehicular Porque acá Estamos hablando De los carburantes Es decir Vehículos Que se utilizan Diariamente Para trasladar Bienes Personas Servicios Fíjese usted Pero también Las industrias Se quedaron sin gas En julio Hay 1200 camiones Con motor dedicado Que se han armado Acá en la República Argentina Muchos de ellos Se armaron en Ferreira En Córdoba Esos directamente No son duales Esos son A gas natural comprimido Eso no lo quieren ver No lo querían ver Y nosotros les decíamos Che Van a tener problemas Van a tropezar Con una situación Que Por lo que ocupa De lugar El gas natural comprimido En la materia energética Gas natural Es el 4% El 4% Es cero Cuando estamos Hablando De un bien Como es El fluido Gas natural Para ponerlo en claro Esas 2600 estaciones Que hay a nivel 2400 2400 Que decís Consumen el 4% De gas De todo el gas De la República De todo el gas De la República O sea que si se le cortó Es que llegamos A una situación límite Y el otro 96 En qué condiciones está Si yo pregunto Pregunto Y perdonen la expresión Chavacana El que cría chanchos Que tiene 300 chanchas En un galpón Tiene derecho A calefaccionar el galpón O no Eso es prioritario O que se mueran Los chanchos De frío O los pollos De frío ¿Qué es lo prioritario? Claro Porque también No se puede hablar Anfibológicamente Eufemísticamente Quedate ahí Porque quiero que vean Algo Que recuperó La producción De noviembre Del año pasado Cuando Diana Mondino Ya era designada Ya se habla Que era la canciller Designada por Javier Milei Al frente De las relaciones Diplomáticas Argentinas Estuvo en la conferencia De la Unión Industrial Argentina Y allí Le preguntaron Sobre el tema De inversiones En gasoductos Por ejemplo Esto respondía Diana Mondino Imagino que Seguirá sosteniendo La misma posición Más allá de que Bueno Se vieron las complicaciones Por ejemplo De una posición En donde dicen El Estado Se retira De construir Los gasoductos Fíjate Te vuelvo al tema De energía El transporte De energía Por más que querramos Producir energía El transporte Hoy está Desarticulado Hagan la quinta línea Privada Muchachos ¿Por qué tiene que ser estatal? ¿Por qué el gasoducto Tenía que ser estatal? Uno Del público Que me diga Una razón Por cual el gasoducto Tenía que ser estatal Una Son empresas Petroleras grandotas Que se lo venden A empresas De energía Grandotas ¿Por qué el caño Lo pagamos Entre los 47 millones De Argentina? Uno Que me diga algo Bueno Las regulaciones Que tiene la energía La quinta línea Tiene que ser privada Punto La sexta Cuando alguien la piense También Y hay que eliminar Regulaciones Para que podamos Producir energía Para nuestras plantas Por supuesto Una posición Que tiene el gobierno Desde el inicio Extrema Diría yo Llama la atención De una parte Es canciller Hablando como economista ¿No? Primer dato Segundo Con lo que decía Agustín Estado presente Que salió A socorrer A industrias privadas Con los barcos Con los barcos Los contrató El Estado No los contrató Ningún privado El gasoducto Lo activó El Estado No lo activó Ningún privado Entonces hay Una especie De dos para adelante Y uno para atrás O tres para atrás O dos y de adelante Y dos atrás Marcha y contra marcha Me hace acordar Al vamos viendo O vamos improvisando Mucha improvisación política También Pero económica Yo mientras lo escuchaba Julio con los números Que tiraba ¿Recuerdan cada vez Que hay un paro El último paro general Convocado con la CGT Que se habló De cuánto pierde El país en producir Con lo de ayer ¿Alguien sabe El número que perdió El país de producir Porque no había gas? ¿En algún lugar ¿Lo han visto? ¿Han visto el número? Bueno ¿Lo sabemos nosotros? ¿O lo sabe vos? Porque en alguna etapa O en algunos contadores Hay un canal De Buenos Aires De cable De Nación Mac Lo que vamos a decir Que a medida que pasaron Las horas Te decía El país va perdiendo Tanta guita Bueno Ayer ¿Qué pasa? Por impericia Del gobierno Se perdió ¿Cuánta plata? ¿Cuánto se perdió Julio ayer? Mucha plata Más o menos Porque además Hay que decir una cosa Se tuvo que Hacer una inversión De 600 millones De dólares Por ahorrar 40 Un número Porque si de algo Me caracterizo Aunque no les guste Mi forma de ser Es por los papeles Y los números 2.400 estaciones A 100.000 metros cúbicos Por mes Es decir 3.300 metros cúbicos Por día Saquen la cuenta Saquen la cuenta Y vean lo que es Es mucha plata Pero además Fíjese La canciller ¿Cómo se expresa El vocabulario? El caño El caño No es el caño Es un gasoducto De transporte Es una infraestructura física Que en Alemania No se discute Si Rusia Les está ganando La guerra A los europeos Y les hizo poner La plata A ellos Para los caños No sé si está claro Cómo Cómo funciona el mundo Y otra cosa ¿Por qué siguieron Exportándole Gas A Chile? Por lo prioritario Estoy hablando Del eufemismo De la anfibología ¿Qué es prioritario? ¿Chile? ¿O prioritarios Son los taxistas De Mendoza De San Luis Y de San Juan? Aunque sea Hubieran hecho Algo regional ¿Cuánto se perdió Agustín? Si uno quisiera Sacar las cuentas En esta lógica Me gustó Lo que tiró Nico Le achacamos Por ejemplo En un paro ¿Cuánta plata Se pierde en el país? Ahora Alguien le dijo Al gobierno nacional Che hiciste Perder tanta guita No estoy hablando Solamente de contabilizarlo En números Sino también En producción En volver a poner En marcha Maquinaria Si, si Los números Que dijiste vos Son así 40 millones de dólares Que costaba Que cuesta La infraestructura Las plantas Compresoras En el gasoducto Néstor Kirchner Hoy Significan Más de 500 millones de dólares Pero eso hay que sumarle Como decía Julio El tema De la generación Eléctrica Es muy dependiente En Argentina Del gas natural Por las centrales Termoeléctricas Más del 55% Entonces Por la falta de gas Ahora tuvieron que importar Grandes cantidades De fuel oil Y diesel Que es muchísimo Que es 3 veces más caro Entonces Tiene el GNL Que es 2 o 3 veces más caro Que el gas Que tendríamos Que eso que estás diciendo No entra en la cuenta Esta de los barcos De GNL Viene por otro lado Fue el oil No entra Y ahora Te quiero ver Porque Porque Bolivia Tiene contratos Hasta julio Ellos ya dijeron Que van a Vamos a importar De Bolivia 5 millones De metros cúbicos Diarios Pero eso es Hasta julio Después Son 100% Interrumpibles Los contratos Entonces Se va a ver Que también Suplir Esos 5 millones De metros cúbicos Diarios De Bolivia ¿Está bien? Está contra el reloj El gobierno En junio Debería Al día de la bandera El 20 de junio Deberían terminar Las obras Del gasoducto ¿Hay tiempo? ¿De eso? Yo creo que Están complicados Yo creo que Está compleja La situación En términos De infraestructura Energética Imagino que después De esto Ya lo han Para llevarlo A tierra Digamos Para un mortal Como yo Que no entiendo mucho ¿Ya han reactivado Con toda esta crisis? Imagino que han reactivado Desde esas obras O siguen paralizadas Lo que pasa es que Especulan Con 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 la vida De la gente Este gobierno Especula Con la vida De la gente Se creyeron Que Con la recesión Y la baja Está bien Y el aumento De las tarifas Iba a haber Menos consumo Que es cierto Digamos En industria Bajó El consumo Pero un día Dos días De frío Y pasas De 45 millones De metros cúbicos A 70 millones De metros cúbicos Y hoy En términos climáticos En el mundo Se está estudiando Que es Más imprevisible La situación Tener los pronósticos Pero por el cambio climático Por ejemplo Lo de Brasil También impacta El cambio climático Por las inundaciones Allá Allá tiene una situación Muy compleja O sea Medio millón De brasileros Sin luz Y todavía Se está restituyendo El servicio De electricidad En algunas partes Líneas De transmisión Generadoras O sea Es compleja La situación En Brasil También En términos Eléctricos En el río Grande del sur Por la situación Climática Por la catástrofe Y esto En relación A una mirada Más global El cambio climático Es eso Es Más frecuencia De eventos extremos No es que solamente Aumenta la temperatura Global Media del planeta Y suben los mares No El cambio climático Es equivalente A decir Que va a haber Cada vez Eventos Climáticos Extremos Más frecuentes Más frío Más frío Más localizados Claro Más localizadas Va a tener Lluvias Interrenciales En una zona Y a lo mejor En 100 kilómetros No llovió Por un año ¿Está bien? Son eventos extremos Que en términos Energéticos Van a impactar Entonces Este gobierno En situación Ordinaria No puede resolver Algunas cuestiones Básicas En situaciones Extraordinarias La verdad que Estamos complicados No quiero dejar Pasar un dato Que dijiste recién Si no hubiera La recesión Que tiene Por ejemplo La capacidad instalada De la industria Se está usando La mitad La media máquina Si la capacidad Industrial Estuviera a tope Estuviera laburando La industria Esto hubiera sido Mucho peor No estaría restituido El servicio todavía No estaría restituido El periodista Alejandro Berkovich Periodista económico En su editorial Francos hablando Dijo Va a buscar inversiones Pero hacía Este paralelismo Con respecto Al tema De las inversiones Que va a buscar Milley Bueno Que certeza Podemos dar Por ejemplo Si querés darle A los inversores Si no le podés Abastecer gas A un tachero A un estacionero Acá En Córdoba En Córdoba En Mendoza En Santa Fíjate Argentina es un país Además que se está postulando Como el proveedor De gas del mundo Es un papelón También Para el presidente Javier Milley Que ajeno a todo esto Se fue A Silicon Valley A reunirse Con magnates De la tecnología Pero No le es ajeno A lo que ayer Nos decía Guillermo Francos Que va a ser Milley Porque va a buscar Inversiones Sobre todo Para el litio Y para el gas Ahora Un país que De vuelta Se propone Como exportador De gas Confiable Para Europa Que necesita Un proveedor Que no sea Rusia Porque Rusia Está en guerra Con Ucrania Y porque ya mostró Además que le pueden Volar un gasoducto En cualquier momento En el medio de una guerra ¿Cómo va a garantizar Que les va a mandar A tiempo gas A las industrias Más eficientes Y más valiosas Del mundo En Europa Si no le puede Mandar gas A las estaciones De gas Natural comprimido Para abastecer A los taxis De su propio país Faltaba decir Bueno Bastante bananera La cosa ¿No? Julio Mire Es lamentable Todo esto Porque ¿Qué perspectiva Ves? El gas natural Comprimido Es un carburante Y es un combustible De crisis El gas natural Comprimido Nació En el año 82 En plena gestión Militar Y se dijo Que querían Sustituir Dos millones De toneladas De equivalente De petróleo Los vaivenes Hizo Que en la época Del menemismo Ganado El precio Del diésel Estaba más barato Que el precio Del gas natural Comprimido Eso retrasó El programa Nacional De sustitución De combustibles Líquidos Los que hemos Trabajado Desde el año 80 En todo esto Y vimos Como dividían El país En dos Al sur Del río Colorado Si va a usar Gas licuado De petróleo Arriba del río Colorado Y hasta Misiones O hasta Jujuy Gas natural Comprimido El gas NIA Todavía no está Ejecutado Es una deuda Que tiene los argentinos Con Formosa Con el Chaco Con Corrientes Y con Misiones Esto hay que decirlo También El gas natural Comprimido A nivel mundial Ocupa Un lugar Relevante En el escenario Ecológico Y económico Ecológico Porque nosotros En las mediciones Que hacemos En los autos Se ve perfectamente Que el nivel De dióxido De carbono Y el nivel De contaminación De los gases Venenosos Invisibles Es inferior A la de cualquier auto En segundo lugar Ya El fabricante Japonés Toyota Ha dicho Esto de la electricidad No me cierra Como mucho Yo voy a llegar A lo híbrido Pero siguen Con los motores A combustión Interna Tan es así Que todos los fabricantes De camiones Del mundo Tienen Un motorización A gas A gas natural Comprimido Se llaman motores Dedicados Ciclo auto Dedicado Ahora Frente a Todo lo que se proyecta Que tenemos Catar Debajo Del suelo De Neuquén Y no lo cuidamos O descuidamos Lo poco que tenemos O apelar Al 4% De todo lo que ocupa La torta Del gas natural Realmente Es porque estamos Muy mal Venimos analizando En estos días Una de las cuestiones Que analizamos Acá en el programa Era Este régimen De incentivo A las grandes inversiones Que tiene La ley de bases Que Básicamente Es Hay algunos Que sostienen Que hace falta Un régimen De incentivo A las grandes inversiones Pero no este ¿Por qué? Porque esto es regalarle Soberanía A cualquiera Que venga Con más de 100 palos El tema es el siguiente Si esto no operó También Para hacer lobby A favor de eso ¿Por qué? Porque Recién le escuchamos A la canciller Le decía Que lo hagan los privados Bueno ¿Qué privados Se pondrán a invertir En el subsuelo argentino? ¿Y a cambio de qué? ¿Y a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Yo me quedo En esa última parte Parafraseando Plata hay ¿No? No es que no haya Plata en el mundo hay Y ya lo sabemos El tema es Bueno Yo te hago el caño Usando la expresión De mondino De mondino Yo te hago el caño A cambio de que 30 años de exenciones Esas empresas No trabajan a 30 años Te trabajan a 50 Te trabajan a Y sabiendo que somos Una tierra Donde Un continente Que tiene Tantos recursos naturales En la era Que los recursos naturales Van a escasear Tenemos agua Tenemos gas Tenemos litio Tenemos tierra fértil Me parece que no van a venir Por 30 años Te corro con los argumentos Que me darían Desde el gobierno nacional Te corro y te digo ¿Qué me importa Que venga Alguien de No sé Noruega China O Suiza Si total me saque El gas Desde abajo Bueno Nosotros A mi tampoco me importa Porque la vida útil mía No va a ser Mucho mayor A los 50 años El tema es pensar Como país Como nación Pensalo como nación Me parece que ese es el punto Pensate como una unidad política Que tiene en este mundo La posibilidad De ofrecer Sería entre comillas ¿A qué precio? Ya lo hemos vivido esto En los 90 De ser O a principios del siglo El famoso granero del mundo Que es todo un invento O una creación O una imaginación Tenés los recursos Los estás regalando Los estás regalando Ni más ni menos Estás regalando Tenés Como dijo Perdón Como dijo Julio Tenés a Catar abajo De Anielo Y lo vas a regalar Por una excepción Como dice otro Un senador Tenemos que darle Todas las facilidades Porque los argentinos Son unos chantas Pero me llama la atención Que digo Se esté Porque las cosas Hay que leerlas De manera completa Se está tratando De aprobar Este régimen De grandes inversiones Que tenga consenso Y por otro lado Hay un parate Que dice Bueno, vieron Que hacía falta Me suena eso No sé ¿Cómo lo lees vos Agustín? Sí En línea Con lo que decían acá Nico y Julio Podés pelearlo también Si querés No hay problema Estamos bastante de acuerdo No, mirá Nico habla de los 90 Son los mismos actores Rodríguez Chirilo Doncel Jones Presidente de Narsa Hombre de confianza de Chirilo Son los que diseñaron La política del 92 De regulación económica De la generación en dólares Transporte y distribución Por otro lado Cada mesa Intermediando Pero son los mismos actores De las privatizaciones Son expertos en privatizar Es decir En función de lo que decía Mondino Es para quién Es lo que decía Un poco Nico recién Es para quién ¿Está bien? Para quién el gas Para quién el litio Para quién el agua Para quién Los vectores de transición energética El gas natural Es el elemento estrella hoy En la transición energética Porque es el más limpio De los combustibles fósiles Hoy la Comisión Europea En la Unión Europea Se lo considera verde Junto con la energía nuclear Porque son las dos energías Que te permiten Transicionar De combustibles fósiles A renovables Y porque además Tenemos Digamos Previsión de 50 años Por lo menos Ante la caída De producción de petróleo Argentina Es segunda potencia No convencional En el mundo Es gas natural Cuarta De petróleo No convencional Tenemos de los mejores vientos del mundo Tenemos Recursos solares Tenemos litio Tenemos agua Tenemos Todo lo necesario Para marcar Una agenda propia En términos de transición energética Entonces En términos de Por qué lo va a hacer El Estado Y justamente Digamos Acá Este es un claro ejemplo De por qué lo tiene que hacer el Estado Porque si no lo hace el Estado En función del bien común No lo van a hacer Las empresas Las grandes empresas Las empresas energéticas Porque Simplemente Porque piensan En términos De rentabilidad Y gananse Que no está mal Que lo hagan así Pero vos tenés que tener al Estado Pensando en que una nación Además de los recursos naturales Es la gente que vive adentro ¿Está bien? Se me viene a la cabeza El ejemplo de La Bolivia Por ejemplo Hasta que llegó Evo Morales Vos pasabas por el sur de Bolivia A la gente Le pasaban unos caños Que tenían el tamaño O el diámetro De las casas Abajo de su casa Pero Había Zonas enteras Medio país Sin gas Por ejemplo En Bolivia ¿Qué perspectiva le ves A esto? Hasta que se nacionalizaron Los hidrocarburos Está claro ¿No? No, ahí Julio creo que lo dijo En Bolivia hay un declino En la producción de gas Entonces ahí también Vamos a tener Problemas ¿Qué perspectiva tenés acá? Yo creo que Argentina Puede ser Exportador de gas natural Cuando se terminen las obras Y eso Si hay una política ¿Pero se van a terminar Esas obras? Y están Están licitadas Tanto digamos La reversión del gasoducto norte Que eso es fundamental Acá en Córdoba De Tío Pugio A La Carlota El tramo uno Ya está Comenzado Y Falta el tramo dos Del gasoducto Néstor Kirchner A Santa Fe Las compresoras Las plantas compresoras Que para que entienda La gente Digamos No es un caño Es una infraestructura Muy compleja Donde vos tenés que Tener Justamente Compresión Para tener mayor capacidad De transporte Es como tener Un tubo de gas En tu casa Con poco gas Y te va a tirar Menos gas Por la presión Necesitas presión Para llegar a un territorio Extenso como el nuestro Y además para exportar Y hay un proyecto Que Eso también es para discutirlo De Horacio Marín Presidente de YPF De hacer una planta De GNL En Bahía Blanca Para exportar Gas natural licuado Eso La verdad que Yo no sé Como No tomo posición hoy Porque en realidad Digamos Lo que venga de este gobierno También es Es para todo No lo compice Porque es como En el macrismo Las energías renovables Que uno está a favor Del desarrollo De la energía eólica Y la solar Pero si es Como herramienta financiera De puro negociado Para algunos pocos Y no Pensando En términos productivos Para las economías regionales Para la generación De empleo Para Para el interés De bien común Y es complicado Entonces Tiene Pura potencialidad Argentina Es como Es como Es como Ahora Por esta dependencia Que te decía De la matriz eléctrica Nuestra En función del gas natural Muchas gracias A los tres Por haber estado Muy claros La verdad Para entender Un poco más Lo voy a decir Para que Julio se enoje Digamos Como es esto De los caños Que se hacen O que no se hacen Gracias a los tres Nosotros nos vamos A la primera pausa En redacción abierta Y ya seguimos Y hablamos Sobre el tema Discapacidad De una situación Muy compleja La vieron Visibilizada En distintas marchas En todo el país Y aquí en Córdoba La van a ver Visibilizada mañana Porque discapacidad En general Tiene un riesgo Muy muy grande Que es la desregulación Del nomenclador Vamos a estar hablando De eso Pausa y ya venimos